La Universidad Nacional Autónoma de Honduras reconoce la trayectoria de la primera novelista hondureña Lucila Gamero de Medina, nombrando el año académico 2014 con su nombre, por lo que el pasado 14 de febrero del año en curso, se dio por inaugurado en la ciudad de Daní las actividades culturales que servirán como homenaje póstume, por los aportes a las letras, la cultura y la identidad de los hondureños. Por ser no solamente la primera novelista hondureña, sino la primera novelista centroamericana, realmente estudiando la vida y obra de ella, vemos, y así ha sido reconocido a nivel centroamericano, que fue la primera mujer en Centroamérica en escribir la primera novela, con sentido femenino, y la segunda cuentista centroamericana. Así que estamos honrando a una figura realmente extraordinaria, que no solamente destacó como escritora, fue médica, fue luchadora social, fue feminista y una mujer rebelde toda su vida. Lucila Gamero escribió varias obras literarias, siendo la novela Blanco Olmedo una de las más reconocidas a nivel nacional como internacional, por lo cual algunos jóvenes de una TEC Daní en la apertura de este año académico declamaron algunos fragmentos para recordar esta gran obra literaria. Tú no sabes saber, ni yo puedo decirte cómo te amo, eres muy bella, imponderablemente bella, bella de cuerpo, bella de alma, bella de corazón, todo lo tuyo me hechiza, tu inteligencia cultivada, tus ideas nobles. Os busqué en la casa y no pude hallaros, aquí me tenéis. Era Gustavo, quien tras de nosotras nos hablaba, su pecho se acercó a mi hombro y me hizo sentir la sensación de su potente amor. ¿Qué dices? Que si mi madre hubiera notado que te prefería a las demás, no habrías sido dueña de sí misma y... ¿Y qué? Que tal vez te hubiera dicho alguna inconveniencia sobre el que no habrías soportado y te hubieras ido de nuestra casa sin querer oírme ni verme. ¿Qué dices a Joaquín? ¿Qué hubieras hecho? Matar a los dos, mentira, a ti no, a él sí. Arrancarlo de tu lado, dejarlo muerto a tus pies y cogerte y llevarte lejos, a un mundo que no conoces. En el acto también se contó con la presencia de la bisnieta de esta reconocida escritora, por lo cual hablamos con ella para que nos contara un poco más de las diferentes facetas que caracterizaron a Lucila Gamero. Mi bisabuela, aparte de una gran maestra para mí, era como una amiga y una persona que me enseñaba a hacer bromas pesadas, así como le gustaba hacer a ellas. Una persona que no dejaba pasar, al igual que mi mamá, un error de ortografía. Era una persona con un caudal de información que pudo explotar hasta cierto punto, que te cuentan cuentos, que te cuentan sobre la familia. Un ejemplo a seguir. Por desgracia no tengo la beta que tiene ella en la literatura, pero gracias a Dios hay varios en la familia que sí. Ella mantenía en su botica, que le llamaba su farmacia, la farmacia Minerva, cuando llegaban los pacientes no le podían pagar. Alguno le pagaba con una gallina, con un cerdito, o simple y sencillamente salían más bien con una cobija de las que mantenía ella para darle a la gente necesitada. Era una persona generosa y siempre de parte de aquel necesitado. Lucila Gamero desde niña comenzó a escribir y expresar sus pensamientos a través de lápiz y papel, lo que la llevó a convertirse en la primera novelista hondureña. También fue una pionera del feminismo en el país, luchó por los derechos humanos de la mujer. Es por esto que la Máxima Casa de Estudios reconoce sus aportes a las letras, la cultura, la identidad ciudadana en Honduras, por lo que ha nombrado el año académico 2014 con el nombre de Lucila Gamero de Medina. Dania Kirkonen, UTV Un año después, se veía en el cementerio de la ciudad un magnífico mausoleo con esta inscripción. Blanca Olmedo, Gustavo Moreno, Adela Murillo. Víctimas inocentes de un representante de la justicia, de un representante de la religión católica y de una mujer fanática. 1900 El cura sandino ha desaparecido del lugar. 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 Gracias.